Hola mis amigos de cesarinrinrin pues hoy me encuentro aquí en el puente de arce pero tengo una gran sorpresa, como ustedes saben es el youtuber mas famoso pues hoy les tengo unas 5 preguntas a el, pues una secretora la vez pasada me preguntó que si el era casado, diglo sos casado vivo divorciado soy, osea no estoy casado pero tampoco soy soltero, estoy comprometido osea tengo novias oh que bien, pues donde sigo? no ninguno tus propósitos, tus metas a seguir? tengo un monton, de hecho hay cosas que de momento ya se me estan realizando, ya se me estan cumpliendo sueños que tenia pensado hace mucho tiempo y ya se me estan cumpliendo pero tengo muchisimas mas metas, de hecho es mi sueño, uno de mis grandes sueños siempre ha sido fundar algo, como una fundacion de ayuda? ajá de ayuda para otros, no importa si son niños, personas mayores, cualquier tipo para los necesitados esa es la palabra, es una idea que tengo y me gustaria algún dia en un futuro poder realizarlo y que les dirias a esas personas que han soñado con algo y no lo han podido cumplir? bueno, algunas personas lo cumplen sus sueños porque no persisten y creo que persistir es una gran, como se dice la palabra, es lo que necesitamos, persistir yo pienso de que cuando alguien fracasa y no cumple sus sueños lo que tiene que hacer es volver a intentarlo hasta que lo cumpla? pues si, y claro que si piensas que no le va a funcionar que pruebe con otra cosa pero que no se rinda, que siempre luchas? claro que no le persista, es como el agua que cae sobre una piedra osea, tanto caer y caer hasta hace un mollo, es decir, todas las cosas que uno hace y persiste y al final lo consigue y que tenes planeado para estas fechas navideñas? bueno primero que tengo que, los planes son ir a repartir juguetes a niños necesitados yo les dije a estas personas que están viendo este video ahorita, que tienen el deseo de ayudar a un niño para donarle un juguete quieren ayudar, pueden hacerlo de cualquier forma, de cualquier forma pueden ponerse de acuerdo con sus amigos en la comunidad y decir, hey esta navidad o este fin de año vamos a regalar juguetes, unamonos y vamos a dar puestos porque la unión hace la fuerza mis amigos les deseamos, tembló, cesarín, berrin, unas felices fiestas ay disculpen que se me trabo la lengua, pero así se va a ir el video pues lo importante es, pues ayudar si lo puede hacer y si no puede ayudar, pues lo importante es darle un abrazo y decirles feliz navideña y feliz navidad bendiciones compartan el video y no olviden suscribirse suscribirse a Degglo y a Julio Ortiz Ortiz